...conseguir aquí, además mirando otros resultados buenos, derrota del Villarreal B, derrota también de la volumperia calinense, para haber empatado la jornada de momentos no va nada mal. Bueno, sí, yo creo que sacamos un punto muy importante, ¿no? Al final la competencia de todos los equipos que hay en la Liga, yo creo que el simple hecho de sumar fuera de casa es vital para hacer buenos resultados y sobre todo para seguir allá arriba. Uno siempre sabe qué trabajo iba a tener, lo que pasa es que no sé si tanto como el que has tenido, ha habido momentos muy puntuales. Nosotros sabíamos que el Tarragona, a pesar de la situación en la clasificación, es un equipo que debe de luchar por equipos propuestos que la categoría ahora mismo está abajo, tiene muy buenos jugadores y sabíamos que iba a ser un encuentro difícil, aparte de que iba en su casa porque son muy competitivos y que van a generar muchas ocasiones. Creo que el equipo ha respondido bien, hemos estado juntos, hemos sufrido cuando hemos tenido que sufrir y bueno, es donde llegamos a un punto que hay que darle valor y continuidad la semana que viene en casa. Ha faltado quizá la definición final, ¿no?, para haber podido conseguir algún gol. Bueno, hay veces que estamos más aceptados y hay días que no, ¿no? Esto es el fútbol, ¿no?, aciertos y errores y bueno, yo me voy contento del partido que ha hecho el equipo. Creo que hemos hecho un planteamiento muy bueno, una salida de balones, la verdad que el equipo ha tenido una continuidad muy buena y bueno, no me preocupa el hecho de que hoy nos hayamos marcado porque estoy seguro de que los goles terminarán mi campo. Dos semanas de parón, hoy partido, la semana que viene parón otra vez, ¿cómo es bien esto? Bien, nos viene bien, pues para recuperar a compañeros que arrastran fuera, para recuperar a compañeros que han llegado y bueno, para preparar con un poco más de tiempo el siguiente partido que tengamos y para seguir peleando por estar arriba. Mola verse líder, ¿no? Sí, la verdad que es una alegría para todos, ¿no? Yo creo que es la línea que tiene que mantener el equipo, ser serios fuera de casa y en casa también, ¿no? Mientras que competamos como hemos competido hoy, el equipo va a seguir estando arriba porque estoy seguro que los resultados van a seguir llegando y el equipo, pues bueno, es contento. Una pena no habernos llegado a la derrota, pero le damos valor a ese punto. ¿Y cómo está Dani? ¿Habéis hablado con él? La verdad que no he tenido la oportunidad de verlo, ¿no? Pero bueno, ahora lo veré, espero que esté bien, que no sea nadie, no haya esa acción desafortunada y que nos detuviera en un pequeño asunto. Regresar a donde uno estuvo a gusto es bonito, ¿no? Sí, la verdad que ya lo vengo diciendo durante toda la semana, ¿no? Aquí fui muy feliz, la afición me ha transmitido mucho cariño y el club también. Y bueno, para mí es una alegría poder volver aquí a Tarragona, volver a competir con el equipo y a partir de hoy, pues bueno, le deseo todo lo mejor al equipo y que sigan haciendo buenos partidos como los que ha hecho hoy.